No me enredo en palabrerías Ni presumo que soy calmado Me agrada andar matando gente La verdad si ando acelerado El cartucho siempre cortado A la defensa y espejeando En la mafia existen los grados En la tierra buenos y malos Ni muy santo ni muy malvado Entre medio lo han catalogado Con el sello de la casa Torturados y amaneatados El clásico tiro de gracia Para asegurar el encargo Soy el melé pa' los de arriba Y soy el mismo pa' los de abajo Mi artista ni mucho menos Comandante de los buenos Me paseo pa' donde quiero De mi tiempo yo soy el dueño Tengo uno que otro enemigo Pero cada día me quedan menos Bajo ordenes del catorce Y autorizado por Vicente Con un grupo de vanguardia Y con los rifles mata gente Andamos cortando los hilos Entre la vida y la muerte Respetuoso si lo respetan Muy agresivo si le buscan Al enemigo trae de cabeza En su chamba también le gusta Y como fiel mano derecha Cobra liquida y también ajusta Música 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 Música